Bien, seguimos en Puntala M y hablamos del aumento de combustibles. Ya es habitual que al comienzo de cada mes los combustibles aumenten en el orden del 3-4%. Ahora vamos a ver cuál es la lista de precios con nuestro móvil a partir de este 1 de agosto. Marcia Andrés, vamos con ustedes. Marcia Andrés, vamos con ustedes. ¿Qué tal, Pauli? Sí, como para ir cronicando e ir anotando también. Bien, Super, 1.104, nos vinimos aquí a la YPF Marijo de la Godoy Cruz y ya están las planillas corregidas. Super, 1.104, es decir, 10 litros de Super, venís y cargás 11.040 pesos. Infinia, 1.326 pesos allí por 10, 13.260 si cargás 10 de Infinia. Diesel 500, 1.155 pesos. Infinia Diesel, 1.348 pesos y 599 pesos el GNC. Toca los 600, es lo que prácticamente viene estando más económico a lo largo de todos estos últimos tiempos. Claro está lo del tema del gas, con lo cual, bueno, hemos cronicado también lo que ha ocurrido con algunas casas de GNC, que siguen teniendo bastante trabajo para buscar la conversión de algunas unidades, de algunos vehículos al gas. Reitero entonces, Super, 1.104 pesos, es decir, 11.040 los 10 litros. Infinia, 1.326, es decir, 13.260 los 10 litros. Diesel 500, 1.155, Infinia Diesel, 1.348 pesos y 599 el GNC. Entonces, los precios ya en la ciudad de Río Cuarto, con las modificaciones del orden del 4% aproximadamente, del 3.5 en algunos de los casos, pero generalmente es del 4% en casi todas. Bueno, ¿y hay movimiento? Porque ayer se veía una leve, tampoco tanto, ¿no? Porque tampoco es tanta la diferencia del aumento, es del orden del 3%, pero había pequeñas colas en algunas estaciones de servicio. ¿Cómo es ahora? Así está, no hay colas directamente. Me parece que mucha gente aprovechó para cargar ayer, pensando en esta modificación, que en el universo de modificaciones de precios que hay, ya no es tanto, es como que ya hemos normalizado, para decirlo de alguna manera, el 3% del 4% y está así ya con los aumentos. No hay colas más, no hay casi vehículos en este momento. Los vehículos están frenados más en la fula aprovechando el cafecito que otra cosa. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes se van a tomar un cafecito ahora o no? ¿Se van a tomar un cafecito ahora o no? No, 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 porque seguimos con nuestras obligaciones, tenemos mucho por delante todavía. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale, Pauli, un abrazo grande. Muchas gracias. 1104, entonces, el litro de la nafta supera y compartíamos la lista de precios, de la actualización en este nuevo mes con precios actualizados en combustibles. En agosto se vienen aumentos de todo, ¿no? De tarifas, luz y gas, de prepagas, de servicio de telefonía, de combustibles otra vez, de colegios, entre otras cuestiones. Gracias.